3. Alguien muy cercano a Zarzuela acaba de confesar que se siente atraído por los dos sexos. Leticia no cabe en sí de la sorpresa. Palacio no nunca se ha pronunciado a favor o en contra de la diversidad sexual, al menos de forma oficial. Sí que han trascendido, en cambio, algunas situaciones y comentarios poco afortunados que dejan entrever que parte de la familia real todavía conserva algunos prejuicios ya superados por la sociedad. No sabía que te vestías de maricón, habría espetado el mismísimo rey Juan Carlos I tal y como recordó José María García en Salva. Con la llegada de Felipe VI se buscaba una regeneración de la monarquía, y eso incluía reconciliarse con el colectivo LGBTIQ+. Así, por primera vez en la historia, los reyes Felipe y Leticia desearon que las fiestas del Orgullo Gay de Madrid de 2017 fueran todo un éxito, manifestando así su apoyo a la celebración. Lo último que esperaban ellos era que alguien de su propia familia saliera del armario pocos años después. La sobrina de Leticia siempre ha sido muy activa en sus redes sociales y no practica la discreción de otros cercanos a Zarzuela. Carla Vigo comparte con todos sus seguidores fotografías y publicaciones sobre su día a día, Pero en esta ocasión ha sorprendido a todo el mundo tras confesar en su cuenta de Instagram que es bisexual, es decir, es capaz de sentirse atraída y enamorarse de personas de ambos sexos. Lo cierto es que Carla Vigo siempre se ha mostrado muy activa en la causa por los derechos del colectivo LGBTIQ+, acudiendo a manifestaciones y compartiendo iniciativas en sus redes sociales. De hecho, estuvo a punto de recibir un premio por visibilizar la diversidad sexual, pero finalmente decidió no presentarse en la entrega a petición ex. Siempre se ha rumoreado que la reina no está del todo conforme con la sobreexposición que Carla ha mostrado desde que alcanzó la mayoría de edad. Se comenta que Leticia incluso la obligó a firmar un contrato de confidencialidad para asegurarse de que su sobrina no revelaba ningún detalle sobre la familia real, pero la joven incumplió su parte del trato cuando concedió una entrevista para el programa Viva la Vida. Según fuentes cercanas a Zarzuela, Leticia se tomó muy mal la intervención de Carla en este espacio de Telecinco y desde entonces su relación se encuentra en una fase de distanciamiento. Además, se dice también que las ideas progresistas de Vigo tampoco han ayudado a solucionar las cosas, teniendo en cuenta que proviene de una familia abiertamente republicana y que, por lo visto, no termina de aceptar que Ortiz se haya convertido. Tal es el enfriamiento en la relación de la reina y su sobrina que ni siquiera se apoyaron en uno de los días más complicados para ambas, el aniversario del suicidio de Erika Ortiz, madre y hermana de Carla y Leticia, respectivamente. Para la joven, el 7 de febrero es un día traumático. La familia no suele hacer nada especial, aunque sí que es cierto que la recuerdan, eso está claro, apuntó una fuente a Jaleos, que más tarde aclaró si la monarca se reuniría con Vigo durante el trágico efeméride. Carla no verá a su tía Leticia en el aniversario de la muerte de Erika, ni tampoco espera recibir una llamada suya, apuntaban desde el portal citado anteriormente. La familia de la reina se resquebraja por todas partes teniendo en cuenta que su relación con los borbones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!